Paso número 10 Para este paso vamos a usar el balde de trapeador Trapero de microfibra Dos tapas de Superstar Y una tapa de eucalipto En la lavandería llenamos con agua tibia el balde por la mitad Luego añadimos dos tapas de Superstar y una tapa de eucalipto Recuerda que empezamos por los baños de arriba de la casa hacia abajo De adentro hacia afuera Nuevamente como en el paso número 1 Posicionamos el trapero a un extremo del borde entre la pared y del piso Luego arrastramos o movemos el trapero a lo largo del borde y hacia el centro del piso Con el fin de remover el polvo y la suciedad de los bordes y las esquinas También trapeamos dentro de las duchas repitiendo el mismo movimiento En este paso limpiamos los guardaescobas alrededor de la casa simultáneamente mientras trapeamos de la siguiente manera Escurrimos el trapero Suavemente y rápidamente pasamos el trapero a lo largo del guardaescobas y continuamos trapeando Repetimos el proceso mientras trapeamos todas las áreas Recuerda también limpiar los guardaescobas en las áreas que tienen alfombra Luego trapeamos el resto de la casa Sala, comedor, incluyendo debajo de la mesa Cocina, pasillos Las escaleras incluyendo guardaescobas Cuarto, detrás de los nocheros y debajo de las camas Continuamos con la oficina Dentro de los clósets Lavandería incluyendo detrás al lado de la lavadora Y la secadora Por último la entrada Incluyendo la parte de afuera con el trapero de pisos exteriores